Estamos en finca La Dionisia, tomamos posesión de esta finca. Estaba muy abandonada, la fuimos levantando de a poco, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Se están dando los resultados positivos, principalmente con el apoyo de la Intendencia del Dr. Noblega y el equipo que forma la Secretaría de Producción. A través de ella hemos conseguido los medios para poder trabajar la finca, tanto sea la contratación de maquinaria, el asesoramiento técnico y con el tema del programa de FOCAVIT. Hemos comprado plantas para hacer una espaldera nueva y realmente es para valorar el esfuerzo que ha hecho la municipalidad, el Dr. Noblega, consiguiendo a los productores cosas que individualmente no es posible, no es viable lograrlo. Así que realmente muy agradecido a la gestión del Dr. Noblega y como yo, todos los productores, viñateros, están muy, muy agradecidos. Tinogasta podemos proyectar y crear. ¡Vamos, Tinogasta! Estamos unidos por un proyecto colectivo que le dice sí al crecimiento y desarrollo de Tinogasta. Circuito Norte Daniel Arias Concejal Natalia Marcial Suplente José Noni Alaniz Senador Provincial Este 14 de noviembre Tinogasta vota lista 502 Celeste y Blanca Frente de Todos Querida Tinogasta Agradecimientos a los productores de Tinogastro 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 Gracias por ver el video